Hola amigos, hoy pintaremos hermosos gatos, veremos el paso a paso hasta llegar al resultado final. Durante el video indicaremos cuáles son los colores y elementos que vamos usando en cada una de las etapas de su elaboración. Este es el primer video de la serie, mostraremos unas cuantas ideas para decorar estas magníficas figuras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.